Pues para los que decían que querían el pelo lacio, pues aquí está, ya me están poniendo el pelo lacio y bueno, voy a salir con el pelo lacio. Muy bien, Alan, muy bien. Bloqueo. Bloqueo, bloqueo. Bloqueo, bloqueo. Qué buena canción, esa es mi canción. Bloqueo, bloqueo. Bloqueo, bloqueo. Algún día me lo va a dedicar mi crush al alemán. Oye, te digo algo un poco loco. La locura me encanta. Siempre había una puerta cerrada entre mí. Sí. Y de pronto yo te descubro. La puerta es el amor. Y la cosa suena. Y la cosa suena. Y la cosa suena. Lacio. No, mentira, ahora me van a enchinar el pelo. Los trolleé. Ah, mentira. Los he extrañado mucho en las redes sociales. Ya regresé. Bueno, Chile, ya nos estamos preparando aquí. Y yo les quiero decir que me encanta Chile. Estoy enamorada del hogar. El estadio es genial. Aquí está Niki conmigo. Hola. Perdón. Estamos felices. Amamos Chile. Hermoso, hermoso. Miren, la más linda de todas. Hoy tenemos un invitado nuevo en el show. Un gran asio. Nunca te he visto. Estoy en donde? En el país del número uno. Miren esto. El número uno, bebé. Chile. Orijito. Chile, está con chico. Made in Chile. Para vos, Chile. ¿No te quedó claro a vos, no? Porque, digamos, me seguís persiguiendo. No entiendo. Si no, es que dices eso porque eres tú que me besas, Valentina. Eres tú que me besas. Ay, cualquier cosa. Venía a caer a luz unos favores un poquito más. No sufriste a mar. Ahora te puedes marchar. No sufriste a mar.